Vuelo blanco de gaviota En la larga noche anclados Cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio Nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota Reflejándose en las olas De alquitral manchada Vamos destruyendo tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia? Refrescarnos la memoria Si no abrimos las ventanas Todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A lo integranar ¿Quién será el sagrado fuego? Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto Viento de libertad De libertad De libertad De libertad ¡Gracias! 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 Vuelo alto, vuelo blanco Los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos A lo integranar ¿Quién será el sagrado fuego? Que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto Viento de libertad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la fatua Nueva York Da más sombra que los limoneros La estatua de la libertad Pero en Desolation Road Las sirenas de los petroleros No dejan reír ni volar Y en el coro de Babel Desafina un español No hay más ley que la ley del tesoro En las minas del rey Salomón Desafiando el oleaje sin timón ni timonel Por mis sueños va ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje Diciendo los tatuajes de un pasado bucanero De un venero al abordaje de un no te quiero querer Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios que sacan de quicio Mentiras que ganan juicios tan sumarios Que envilecen el cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morralla Que nadan por no llorar El dorado era un champú La virtud Unos brazos en cruz El pecado una página web El macondo comprendí Que al lugar donde has sido feliz No debieras tratar de volver Cuando en vuelo regular Surte el cielo de Madrid Me esperaban Los pies en el suelo Que no se acordaban de mí Y desafiando el oleaje Sin timón ni timonel Por mis sueños Va ligero de equipaje Sobre un cascarón de nuez Mi corazón de viaje Luciendo los tatuajes De un pasado bucanero De un venero al abordaje de un no te quiero Ven, no te quiero querer Y cómo huir cuando no quedan islas Para naufragar Al país donde los sabios se retiran Del agravio de buscar labios Que sacan de quisión Mentiras que ganan juicios Tan sumarios que envilecen El cristal de los acuarios De los peces de ciudad Que perdieron las agallas En un banco de morralla En un banco de morralla En una playa sin mar En un banco de morralla El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no atuviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. No quedó un lugar que no anduviera en ti Besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura Besos, ternura, besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, que derroche mi amor, besos de amor Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, besos, ternura, besos, ternura Que derroche mi amor, cuánta locura Besos, ternura, nuestra roca de amor se convierte en ternura Besos El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no tuviera de fin Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de fin Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Besos, ternura, y la noche es testigo de esta inmensa locura Besos, ternura, nuestra ruta de amor se convierte en ternura Que derroche el amor, falta locura Besos, ternura, que derroche el amor, falta locura Besos Gracias Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos III Con aire en cine se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Danceros con casaca, monarcas de otras tierras Con barrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten bajo el no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Y ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos exhibiendo a las gentes sus calmas indecentes Manadas de mangantes, doscientos estudiantes inician la revuelta Son los años sesenta y ahí está, ahí está, ahí está la puerta de Alcalá La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Un travesti perdido, un guardia pendeciero, pelos colorados, chichetas en los cueros Roqueros insurgentes, roqueros insurgentes, modernos complacientes, poetas y colgados, aires de libertad Y ahí está, la puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá Miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme, nadie la engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá ¡Gracias! 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 Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desarciado está el que tiene que marcharse A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y grisafuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y grisafuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Bien de amor